El diputado José Cano tiene la palabra el diputado José Cano. Gracias, Presidente. Recurrentemente, en el análisis del tema que hoy estamos tratando, surgió la palabra federalismo de las distintas bancadas. Inclusive, el miembro informante planteó, cuando se inició el debate, la traumática relación que tuvieron los gobernadores con el gobierno nacional que terminó su mandato el 10 de diciembre. Me parece que no es veraz, o por lo menos es injusto plantear, o conceptualmente plantearlo en estos términos. Bueno, creo que una de las primeras fotos que tuvo el expresidente, que generó como si fuese una gran noticia en todos los medios, producto de la falta de costumbre de esa foto, fue la convocatoria del expresidente a todos los gobernadores de la Argentina. Creo que fue una de las primeras reuniones que hubo en Olivos. que después, al poco tiempo que asumió el actual presidente, también convocó a los gobernadores radicales y al jefe de gobierno, y finalmente a todos los gobernadores. Cuestión que debería formar parte de lo cotidiano, de lo normal en términos de abonar relaciones que no tengan que ver con el color político, sino que tengan que ver con resolver las asimetrías que existen, y que evidentemente tenemos como país. Yo no la calificaría como traumática, es más, escuché al diputado de San Luis hablar del reclamo histórico de deuda del 15% de la provincia de San Luis, y la verdad que tengo que reconocer que la provincia de San Luis, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, fueron las tres únicas provincias que tuvieron y que cumplieron con el rol los gobernadores de representar a sus provincias, y fueron a la corte a reclamar el 15% que efectivamente les correspondía a las provincias, y que el kirchnerismo le negó sistemáticamente hasta el año 2015. Yo era senador de la Nación y acompañé un diciembre del año 2015, creo que fue un 22 de diciembre, a los gobernadores de esas tres provincias como amigos de la corte, que nos habíamos presentado los senadores, reclamando ese 15% y al gobernador de mi provincia en ese momento, al Peró, y solicitamos al Poder Legislativo de Tucumán que obligue al gobernador a ejercer el derecho de reclamar esos fondos que legítimamente le correspondían a las provincias. Creo inclusive, provincias como la de Mendoza, en ese momento la Cámara se perdió la votación que había propuesto el radicalismo con el voto del que era vicegobernador en ese entonces, porque se empató. Entonces, el hecho de que el expresidente le haya devuelto a las provincias ese 15%, y que la corte cuando asumió se encontró con el fallo de la corte, y que después, al fin del mandato, los gobernadores fueron a reclamar el tema del IVA a la justicia, me parece que no se puede calificar... La relación traumática era la de Peralta cuando gobernaba Santa Cruz y fue al Senado a plantear que hace un año la expresidenta no le daba audiencia. Entonces, me parece, ¿de qué se trata el consenso fiscal? ¿De qué estamos hablando? El consenso fiscal establece los compromisos asumidos en este convenio, incluyen acuerdos tendientes a adoptar medidas de ensañamiento de las cuentas públicas, la coordinación de potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones, y la eliminación de distorsiones inadmisibles. Situación que existe en nuestra provincia, que existe en nuestro país, que de una manera o de otra la tenemos que abordar. Las aduanas internas, impuestos que se cobran en las provincias, como el caso de la mía, que después fue declarado inconstitucional, y en virtud de ese vínculo, también hay que decirlo, entre el 2015 y el 2018, el resultado primario mejoró casi en todas las provincias, y las transferencias de la Nación a las provincias ganaron sobre la recaudación nacional. Se pasó del 33% de coparticipación y de transferencia automática al 38%. Esto no es un tema discutible, son datos objetivos que formaron parte del vaso medio lleno de los aciertos que tuvo la gestión de Cambiemos. Y el consenso fiscal plantea la necesidad que tenemos de bajar impuestos, la necesidad que tenemos también de discutir el federalismo en serio, el federalismo responsable. ¿Por qué? Porque una cosa es la transferencia de la Nación a las provincias de manera automática, hay otro capítulo que en algún momento el Congreso también tendrá que tratar, porque es muy dispara la transferencia de los gobiernos locales a los municipios. Hay provincias que se coparticipan el 100%, y no estoy hablando de pertenencia radical o del justicialismo, esto digamos es variopinto y forma parte del mapa político en la Argentina, hay provincias que coparticipan el 100% y hay otras provincias como la mía que coparticipan el 20%, solamente inmobiliario y automotor. Y el 80% de ingreso bruto no se coparticipa, entonces hay un sometimiento absoluto de los municipios para con el gobierno de turno. Y después hay otras cuestiones que también las tenemos que decir. Yo reivindico absolutamente la política, banco absolutamente el rol que tenemos los senadores, los diputados nacionales, cuando por ahí hay voces que pretenden o que plantean que los responsables de la crisis económica tienen que ver con la política. Pero la verdad que hay algunas distorsiones que las tenemos que atender. Mire, en mi provincia hay una figura de dudosa constitucionalidad que se llama excedente financiero, es decir, presupuesto del Poder Judicial, presupuesto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, presupuesto del Tribunal de Cuentas que no se ejecuta, es un ahorro que va a esos denominados excedentes financieros. Mientras tanto, y voy terminando, el gobernador tiene que salir a pedir 3.000 millones de pesos al actual gobierno para atender urgencias financieras. Y tenemos un Poder Legislativo que el presupuesto casi llega a 6.400 millones de pesos. Entonces, el federalismo responsable también tiene que ver con de qué manera se ejecutan los fondos que las provincias le reclaman a la Nación. Esos fondos tienen que ir volcados a mejorar la vida de la gente, a infraestructura básica, a las obras que se necesitan en muchas provincias de la Argentina. Así que de ninguna manera vamos a demonizar este consenso fiscal que no fue firmado por los gobernadores de ninguna manera por presión. Me parece que es subestimar a los gobernadores y faltarles respeto fundamentalmente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Gracias.